Y continuamos con más música, Rosita Pa' que siga bailando, ven Te voy para nunca regresar Al vivir que el caoto ya me pagaste mal Y si en la vida te traiciona algún querer Pues ya ni modo, yo no te volveré a ver Tú bien lo sabes que te hice de verdad Y no, no niego que hasta me hiciste llorar Y no decías que me ibas a abandonar Por ser tan pobre, quiero todo y nada más Que seas feliz, es lo que yo te deseo Que estés rodeada en pura felicidad Y yo vivo yo, y que se canto en pura Que seas dichosa, ya que yo no pude ser Y un grito Que seas feliz, es lo que yo te deseo Que estés rodeada en pura felicidad Que te amo mucho y que sepan comprender Que seas dichosa, ya que yo no pude ser ¡Venga la suerte, compadre! ¡Venga la suerte, compadre! ¡Venga la suerte, compadre! Porque te vas de mí, si yo también de ti Estoy enamorado No te vas, chiquita Quiero saber también del amor que te di, ¿en dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo. Siento una tempestad y tal vez me va a matar, tú te llevaste todo. Y devuélveme el amor, y devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por el amor, es calma del dolor, me dejó tu partida. Intentaré esta vez la forma de vivir sin tu cariño. Te digo de una vez que me haces falta, tú, como la madre de un niño. Regresa por el amor, y devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por el amor, es calma del dolor, me dejó tu partida. Regresa por el amor, es calma del dolor, me dejó tu partida.